Veanme ustedes a la cara, veanme aquí, ¿le causo miedo a alguien? ¿Les he ofendido alguna vez a ustedes? ¿Cuándo me he ofendido? Cuando me ofenden y me hacen y me agreden. Es cuando yo saco las garras y saco las uñas y no me dejo. El no dejarte de las personas quiere decir que estás poniendo un límite y quiere decir basta. Aquí es entre di mis y directes, ahí ya no puedes mentir y tampoco puedes decir que el juez es un mentiroso. O que las pruebas son un mentiroso. Entonces, estoy tranquila, estoy feliz. ¿Por qué? Porque con un juez no puedes mentir. Y si mientes se van a descubrir. Digamos que si tienes las pruebas ahí guardadas para responder de manera legal. Híjole, vean mi cara de felicidad. Yo en vez de ponerme mal como ella quería, que ha de haber pensado eso, ha de haber pensado que como me separé de mi exesposo que es abogado, me quedé indefensa. Pues no, no es así. Sí, acuérdense que yo sí tengo trastorno mixto de ansiedad y depresión. Y que lleguen en la madrugada a darte una orden, eso es violencia contra la mujer y es lo que ella. Y todo eso, entonces, todo eso se verá ya. ¿Nos vemos cómo se dice en los tribunales? Nos vemos en los tribunales, muchachos. Yo estoy tranquila, dicen por ahí. Cuando una persona tiene la mente tranquila, todo lo demás sabe que no debe ni la teme. Y yo, papelito habla. Yo he quedado como la peor de todas, como la peleonera, como la cocainómana, que acuérdense, ustedes tienen todos los testigos, la cocainómana, la arrabalera, la peleonera, la verdulera, todo lo demás. Entonces, sí es en contra de mi persona, de mi nombre, de... Han afectado a mi familia, han afectado a mi exesposo. Entonces, creo que cuando tienes pruebas y cuando puedes mostrar todo lo contrario, ahí sí, legalmente, ya no puedes llamar mentiroso a un juez ni a un abogado, porque con pruebas es más que suficiente. A mí sí me acosan. Han acosado a mi familia, han acosado a mi exesposo. Yo sí tengo pruebas, entonces, me siento tranquila.